Hola amigos en este video vamos a ver 14 ideas, para que decores la habitación de tus niños con diseños super creativos, vamos a ellos. Observa con atención las siguientes imágenes y elige la mejor opción, que vaya de la mano con lo que tienes proyectado para decorar el cuarto de los niños. 1. Hermosa decoración con motivos marinos, puedes realizar la decoración de cuartos con temas del mar, pegando en las paredes de su cuarto algunos vinilos de delfines. 2. Decorando al estilo superhéroes, este estilo le fascinará al pequeño de la casa y se sentirá gratamente acompañado por sus hijos. 3. El Gracias. 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 Gracias.